En esta ocasión, como ha sido anunciado, vamos a conversar con el Dr. Mario Melo, actual decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, defensor por más de 20 años de los derechos de pueblos indígenas y últimamente partícipe como parte del equipo de defensa en el caso Tagaer y Tarominán frente al Ecuador. Precisamente queremos conversar contigo, Mario, sobre este hecho, esta situación. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce por primera vez en su historia desde que se conformó un caso sobre pueblos indígenas en aislamiento. Y al tratar sobre pueblos indígenas mismo es complicado dentro de la defensa de derechos humanos, más aún cuando se trata de pueblos indígenas en aislamiento. Esta audiencia que ocurrió el 23 de agosto pasado, digamos, fue la ocasión para que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchen tanto los argumentos de la defensa como los argumentos del Estado frente a este caso. Y bueno, es un caso que se presentó en el 2006 y que de allá a esta fecha y han pasado 16 años en los que el sistema interamericano ha estado analizando, ha estado recabando información, ha estado procesando esa información y, digamos, ha llegado a un punto importante de este proceso que es la audiencia pública. Luego de eso prácticamente la Corte se tomará su tiempo, esperemos que sea corto el tiempo porque ya han pasado bastantes años desde que se presentó el caso para que resuelva. Quisiera que nos comentes en primer lugar cuál es el caso, ¿en qué consiste el caso y qué es lo que se está discutiendo en el caso? Mario. Muchas gracias, Dina. En primer lugar, te quiero agradecer por este espacio para discutir sobre un tema que es extremadamente importante para el Ecuador contemporáneo. Los pueblos indígenas en aislamiento son pueblos que habitan en lo más profundo de la selva del Yasunil y que defienden con su vida algo que es el patrimonio de toda la humanidad, estos bosques megadiversos que tienen además una importancia fundamental en este momento de la historia que estamos atravesando de terror global por los efectos del cambio climático. Entonces, estos pueblos han decidido o han manifestado de manera inequívoca su voluntad de no pertenecer a la sociedad mayor, de no vincularse con el Estado, de no vincularse con personas que no sean indígenas. Y esa es una decisión que la toman en ejercicio de su derecho fundamental a la autodeterminación. Y es una decisión además que debe ser respetada, tanto por el Estado como por las otras personas que vivimos en la sociedad. Lamentablemente, a lo largo de los años, el territorio de estos pueblos ha sufrido graves presiones vinculadas, sobre todo con industrias extractivas. La región de Yasuní es una región rica en recursos naturales, en petróleo, en recursos que tienen que ver con la madera, además de su biodiversidad. Y esto ha motivado a que el Estado ecuatoriano de forma sistemática promueva actividades petroleras en territorio donde ancestralmente ha sido el hábitat de estos pueblos en aislamiento. Eso ha llevado enormes presiones y ha configurado un escenario de violencia estructural y luego violencia directa que afecta a la vida, la integridad de los miembros de este pueblo y de otros pueblos amazónicos que comparten ese territorio. Frente a esa situación, en el año 2006, un grupo de activistas ambientales presentó una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en defensa de la vida y la integridad de los pueblos en aislamiento, los Tagaer y Taromenal. Esta fue bien recibida esta acción, en ese mismo año se dictaron medidas cautelares en favor de estos pueblos y a partir del año 2007, el Estado ecuatoriano en primer lugar reconoce la existencia de estos pueblos y en segundo lugar, de alguna manera ha venido evidenciando las presiones que existen respecto a sus derechos y eso es lo que origina la acción que ha tenido este momento culminante en la audiencia que mantuvimos el día 20. ¿Y desde cuándo el Estado ecuatoriano comienza a tomar medidas frente a los pueblos en aislamiento voluntario? Bueno, la primera medida se origina en 1999. El gobierno de aquel entonces determinó una zona intangible, pero no la delimitó y no estableció ningún control efectivo. Ahora es a partir del año 2007 cuando ya está en vigencia las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, cuando el Estado comienza a invertir recursos públicos en un plan de cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento a cargo en ese momento del Ministerio del Ambiente. Entonces se genera gran cantidad de información técnica antropológica que antes no estaba disponible para la ciudadanía. Y esta información que es generada por el propio Estado, las que nos permite sostener que estos pueblos están en un estado de alta vulnerabilidad, que están siendo amenazados y acosados por las presencias extrañas en su territorio, por madereros ilegales que ingresan en las zonas que deberían ser intangibles de acuerdo a la Constitución, por la industria petrolera, eventualmente por gente que quiere hacer minería ilegal y por otros actores. Turismo también, ¿no? Definitivamente. Turismo científico inclusive, ¿no? Yo creo que turismo científico podría ser una amenaza, pero hay una forma de turismo mucho más perversa, ¿no? Turismo de aventura, de gente que paga por querer ir y precisamente fotografiar a los pueblos de aislamiento, violando la Constitución ecuatoriana, la normativa ecuatoriana y cometiendo realmente un delito, ¿no? En nuestro sistema penal ingresar a los directores de estos pueblos es un delito que se llama agnosis. Ahora bien, ¿por qué se presenta el caso? Porque claro, tú has mencionado todo el acoso que se da de parte de las empresas petroleras, maderas, turísticas, incluso de funcionarios de la administración, pese a que uno de los grandes problemas que tiene la zona intangible y esta zona, digamos, de la Amazonía es la ausencia del Estado, que es otro problema, ¿no? Que justamente permite toda esa cantidad de cuestiones. Se han dado varias matanzas entre pueblos, como el Pagaer y Tarominane y Guauranis, ¿no? Todos los que habitan en esa zona, ¿por qué se da, cuál es, qué es lo que, digamos, desata la voluntad de presentar una demanda internacional sobre la situación de estos pueblos? El factor que desata esta necesidad de ir a la justicia internacional son precisamente dos matanzas. Una masacre sucedida en el año 2003, frente a la cual la reacción del Estado fue absolutamente deficiente, ¿no? Recordaremos algunos que hemos seguido el tema, que en esta época había un fiscal que estuvo a cargo de la investigación y el fiscal en un momento declaró que no iba a investigar respecto a los hechos de la matanza porque no había encontrado la cédula de identidad en los quedábles de las personas en aislamiento. Entonces, eso muestra la nula comprensión de la problemática que tenía el Estado ecuatoriano y sus agentes en aquella época. Luego, en el 2006, hay una nueva matanza que no tiene ningún nivel de investigación por parte del Estado. Estos hechos incluso fueron reconocidos en audiencia por el Estado. El Estado reconoció su responsabilidad por la falta de la tutela judicial efectiva a los derechos violados con estas matanzas. A partir del 2007, ya hay el plan de medias cautelares y hay un equipo de funcionarios públicos con la responsabilidad de monitorear y de proteger la vida de estos pueblos. Pero, lamentablemente, en el 2013 hay una tercera matanza, que además se da en un contexto de acontecimientos dramáticos. Dos ancianos waurani, en una comunidad que se encuentra dentro de una zona petrolera en el bloque 16, son anunciados por personas taromenane. Antes de que esto suceda, Ompure, uno de estos ancianos, había anunciado incluso por las redes sociales, había circulado un video en el que él decía que habían tomado contacto con él, personas taromenane, y habían dicho que estaban realmente fastidiados por el ruido, por la contaminación, por la luminosidad que partía de las instalaciones petroleras que les impedían el normal desarrollo de su vida, y que le decían que él solucione ese problema. Y él lo denunciaba y lo decía, ¿no?, públicamente. Pero, obviamente, que sobrepasaba su capacidad de poder arreglar esos problemas de la industria petrolera. Entonces, al final, él fue lanzado junto con su esposa. Entonces, mucha gente, varias organizaciones, incluso la Iglesia Católica, que estuvo, que está trabajando en la región amazónica, alertaron a funcionarios públicos que, probablemente, siguiendo patrones tradicionales de las culturas amazónicas, se sobrevenía una venganza, que los familiares en Puro Dugamey iban a salir a buscar a los pueblos de aislamiento para tomar venganza. Frente a que hubo anuncios públicos, se alertó, se movilizó para que haya una respuesta preventiva del Estado, esa respuesta nunca llegó, y a los pocos días, efectivamente, se provocó la matanza. Más de 30 personas, hombres, mujeres, niños, niñas, murieron de una muerte violenta que pudo haber sido prevenida. Entonces, eso es parte de lo que nosotros consideramos una violación del derecho a la vida, que es imputable al Estado por no haber actuado debidamente, oportunamente, en defensa y protección de la actividad a estas cosas. Ahora, ¿cuál es el debate, digamos, dentro del debate, cómo crees tú que va a procesar la Corte Interamericana el tema este de la cultura de la venganza? Escuché partes de la audiencia y entre ellas la intervención muy interesante de Laura Duval, una de las antropólogas estudiosas de los pueblos amazónicos y especialmente de los waurani, digamos, más relevantes que tenemos, pues, ¿no?, por todos los años que ella ha estudiado el tema indígena, especialmente en la Amazonía, como digo. Pero ella mismo plantea que las tesis sobre cómo funciona el sistema cultural, ¿no?, basado en la venganza, pueden haber cambiado en la actualidad y debería procesarse de, digamos, de una manera mucho más descripta para entender qué significa hasta este, digamos, en este momento esas expresiones. Porque lo que nosotros vemos respecto de las actuaciones especialmente de los pueblos en aislamiento e incluso de los mismos waurani, lo que vemos son señales, ¿no?, y esas señales desde la antropología mismo nos enseñan que tienen que ser recodificadas, ¿no?, ¿cómo crees que pueda procesar esta, digamos, esta lógica de pueblos que se manejan bajo un sistema completamente extraño a nuestro sistema? Nosotros estamos sometidos a las leyes que establece el Congreso, ¿no es cierto?, pero a estos pueblos les exhibimos de eso, entendiendo que se manejan por su propia voluntad bajo otras reglas. ¿Qué podría, además, esperarse de las decisiones que tome la Corte Interamericana a partir de procesar esto que es otro mundo, digamos, otro mundo jurídico, otros significados jurídicos? ¿Qué crees tú? El tema que planteas capaz es el más interesante de este caso, desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué es un verdadero reto para la Corte Interamericana el análisis de situaciones que son extrañas al derecho occidental en el cual nos movemos? Estas situaciones, como le explicaba Laura Rival, que por cierto es una profesora de Oxford que nos ha colaborado como perito, que tiene una larguísima trayectoria investigando y trabajando con la cultura waurana, ¿no? Los tagaer y tolomenano comparten la cultura, son parte del pueblo waurana. Y ella explica cómo estas dinámicas de la selva se encuentran mediadas por diversos factores externos, y son estos factores los que muchas veces desatan la violencia. Mucho se habló en torno a estas tres masacres de la acción de personas vinculadas a lo mejor con intereses petroleros o por intereses madereros, interesados en limpiar el camino de los pueblos de aislamiento que constituyen obstáculo para su negocio. Pero estas líneas investigativas no fueron seguidas por la Fiscalía. En los dos primeras masacres el resultado de la investigación fue nulo. En la tercera masacre hubo una decisión de la justicia, compleja también y problemática, de condenar a los autores materiales, son personas waurani, que probablemente actuaron bajo un impulso cultural, sin investigar si ese impulso estuvo mediado o estuvo instrumentalizado por intereses externos, foráneos, como muchos se comentaban en la región. Entonces, yo creo que hay una necesidad de que la Corte Interamericana marque algunos estándares de cómo debe ser la investigación respecto a los actos de violencia que pueden aparentemente ser interétnicos o intraétnicos, en relación a factores desencadenantes que pueden estar vinculados con intereses externos a los pueblos. Entonces, ese es un punto interesante e importante que espero que la sentencia de la Corte Interamericana ayude a dilucidar para una mejor actuación no solo en Ecuador, sino en el resto de países de las Américas donde existen pueblos. ¿Cuál fue la posición de la defensa, digamos, de la procuraduría del Estado en este caso? Bueno, en este caso, como en otros, la defensa del Estado cumple un rol complejo. Hizo un reconocimiento de responsabilidad parcial y me permití decir en la audiencia, por lo tanto, insuficiente. Efectivamente, hubo un incumplimiento del deber de investigación de tutela judicial efectiva de garantías judiciales frente a las dos masacres. Pero hay mayores responsabilidades que tienen que ver con una política pública que lejos de proteger la vida, la eternidad, los derechos de estos pueblos, los amenaza con una constante ampliación de las fronteras extractivas, especialmente la frontera petrolera, en zonas donde es su territorio ancestral. Entonces, si hay una causa subyacente de la violencia en el Yasuní que tiene como víctimas propiciatorias los pueblos de aislamiento, esa causa tiene que ver con políticas públicas que priorizan la actividad petrolera sobre los derechos y los intereses de las comunidades locales. ¿Qué esperarían entonces de la Corte Interamericana? ¿Cuál es la aspiración que tendrían de la decisión que puedan tomar y que esperemos sea en corto tiempo? Bueno, nuestra aspiración, en primer lugar, es que la Corte declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de un conjunto de derechos, del derecho a la vida, del derecho a las garantías judiciales, de la protección judicial, también de los derechos económicos, sociales y culturales de estos pueblos que han sido atentados, de los derechos ambientales de estos pueblos y también específicamente de los derechos de la niñez que han sido vulnerados por estas situaciones de violencia. de los derechos humanos. Pero más importante aún que eso, es que haya un conjunto de medidas de preparación razonables y efectivas que permitan que la región de Riazuní sea una zona de paz, en donde, como ancestralmente ha sucedido, diversos pueblos puedan compartir el espacio sometidos a sus dinámicas tradicionales de interrelación y que estas dinámicas sean respetadas por los actores externos, que la violencia no sea intencionalmente intensificada o desatada para proteger la vida de todos y de todas. Para que suceda eso, ¿se necesitaría más presencia del Estado en esos territorios o qué? Se necesitaría una mejor presencia del Estado. En muchas de las regiones de la Amazonía, la presencia del Estado es una presencia militar y una presencia petrolera. Entonces, hay muchísimas regiones, lamentablemente en el Ecuador, donde el Estado solamente se acuerda para irles a hacer firmar convenios a las comunidades para que puedan sacar petróleo de allí. No se acuerda cuando hay que atender salud, educación, cuando hay que hacer puentes o cuando hay que procurar que las personas tengan medios de vida sostenibles. ¿Y cuál sería el papel del Estado frente a los pueblos en aislamiento voluntario? Porque finalmente el Estado no puede llegar con los mecanismos tradicionales como dotación de servicios públicos, salud, educación, etcétera, etcétera. ¿Pero qué se esperaría en todo rastro de la actuación del Estado? En el fondo es que cumpla el mismo rol que cumple con el resto de ecuatorianos, que es en primer lugar tutelar nuestros derechos. Los pueblos de aislamiento tienen un derecho a su estilo de vida, a su libertad, a su territorio, a su cosmovisión, y eso tiene que ser tutelado por el Estado. La constitución vigente establece un principio de intangibilidad, es decir, donde los pueblos de aislamiento están, ahí no puede haber otras actividades que perturben su actividad o su vida. Entonces, donde están los pueblos de aislamiento, donde hay evidencias recogidas por el propio Estado de que están o circulan los pueblos en aislamiento, no puede haber actividad petrolera, no debe haber actividad minera, ni forestal, ni de ninguna otra especie. Es decir, que sean lugares en donde ellos puedan vivir en paz. Entonces, una actividad supremamente importante por parte del Estado en relación a estos pueblos es proteger su territorio e impedir que personas con intereses económicos, personales o corporativos ingresen a estos territorios inconstitucional y ilegalmente y les causen daño. Muy bien, muchas gracias, Mario. Sé que hay todavía muchos temas que discutir respecto de esto, que analizar y también que esperar respecto de los distintos actores que actúan en ese espacio tan delicado que es la Amazonía y que es la zona intangible Tagaer y Taranenane. Espero que las decisiones que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean una guía, una guía distinta para el Estado ecuatoriano, que hasta este momento no ha logrado identificar un tipo de políticas que sean realmente efectivas para garantizar los derechos, especialmente de estos pueblos que se encuentran en el mayor grado de vulnerabilidad, pues, ¿no? Porque incluso los pueblos Guaorani tienen ya algunos mecanismos de relacionamiento con el Estado que les permite plantear algún tipo de defensa. Sin embargo, los pueblos en aislamiento voluntario no cuentan con esos mecanismos, solo con su propia voluntad de mantenerse aislados del mundo occidental y sosteniendo las formas de vida tradicionales que han sostenido históricamente, ¿no? Esperemos que los datos que nos ha dado en este momento el doctor Mario Melo respecto de la audiencia de la Corte Interamericana sobre este caso sean un aporte para el análisis y para la investigación que nuestros estudiantes aborden dentro de sus procesos de estudio y de análisis del derecho. Les agradecemos mucho esta nueva audiencia y les esperamos en la próxima. Gracias.